Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos aquí, bienvenidos a su programa en sus máscaras listos, fuera, su servidor dinámico les da la bienvenida y como hace ocho días tuvimos una plática bastante interesante que llenaba inutría, pues aquí está de nuevo el Profe Califa Profe, gracias por estar nuevamente con nosotros No, pues gracias nuevamente por haberme invitado y tenemos una charla pendiente, ¿no? ¿Vamos a seguirla o qué? No, pues eso es mejor que para que la gente no le pierda el hilo a la siguiente semana, pues esté usted con nosotros y seguir platicando de todo eso, ¿no? De lo que hay que querer respetar, de cómo se forma un luchador de todo lo que necesita un luchador para formarse Entonces, a mí algo que también me gustaría que tocáramos ahorita o más adelante es cómo está ahora el medio que ya cualquier persona quiere ser protagonista de algo que se llama lucha libre y desde el nombre lleva quiénes deben de ser los protagonistas, ¿no, Profe? Sí, pues desde un momento el luchador es el protagonista, es el que tiene que hacerlo y para eso, pues tiene que prepararse tiene que prepararse, no nada más subir porque sí o no nada más entrenar una o dos veces a la semana sino que tiene que prepararse constantemente como te decía yo la vez pasada es importantísimo estar preparado para cualquier situación y desgraciadamente la gente últimamente no lo ha entendido no ha entendido que aún lo que tú seas tienes que estar siempre atento estando siempre en condiciones de cómo vienen los tiempos y algo que me impacta es que dice que tienes que renovarte o morir y verdaderamente si tú no te renuevas si tú no vienes hacia como les platicábamos la vez pasada hay gente que se quedó en el pasado y quiere que la lucha sea igual como cuando era Rito Romero y El Santo no, que era ras de lona es bonita, yo no digo que no pero ¿sabes qué? tenemos que renovarnos tenemos que cambiar y conforme vienen los tiempos hay que venir haciéndolo conforme los tiempos vienen exactamente, es lo que menciona que para pues para estar en el medio bien hay que prepararse y yo creo que también para hablar del medio hay que estar dentro del medio o tener de verdad mucha, mucha, mucha experiencia para poder hablar yo actualmente veo gente que que habla habla, critica, juzga por hablar y no es así, ¿verdad, profe? yo creo que podemos hablar y a lo mejor criticarnos los que estamos dentro no sé cómo veas pues sí, 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 verdaderamente uno es el que se debe de criticar uno es el que debe de de ver uno uno porque es fácil criticar a alguien frente pero tú no sabes con qué es lo que está pasando tú no sabes yo me enojaba hace mucho tiempo porque y me enojaba con los profesores porque ibas a verlos o cualquier cosa y lo que te decían es que yo les enseño lo poquito que sé y yo les pregunto pero cobras como si supieras mucho entonces ¿por qué? ¿sabes qué? se querían amarrar el dedo antes de cortárselo pero ¿sabes qué? tú tienes siempre que estar preparándote y enseñarles más siempre no, no lo poquito porque a través de la vida tú no aprendes poquito sí me impactó un tema que una vez estaba yo escuchando y decía Sócrates yo solo sé que no sé nada pero a través de la vida conociendo sabiendo verdaderamente que la vida tiene mucho que darte la lucha tiene mucho que tienes que aprender de verdad sí es poco pero le digo entonces ¿por qué cobras mucho? cobra lo que es cobra bien pero también enseñales bien dedícales tiempo y prepáralos con calidad ¿o no es así? no, sí tiene toda la razón porque digo que un profesor siempre es profesor no solo arriba del alumno tiene que poner el ejemplo siempre en su vida porque pues es el ejemplo que va a tomar el alumno yo en lo personal la verdad no me quedo que he tenido muy buenos profesores me han enseñado muchas, muchas, muchas cosas de verdad que siempre les voy a estar muy agradecidos porque sin ellos yo no sería dinámico no nunca hubiera llegado a cumplir ese sueño de ser luchado profesional y las enseñanzas que he aprendido pues siempre se las voy a agradecer y no hay no hay remuneración económica para los conocimientos que uno tiene de alguien más ¿no, profe? claro claro, claro fíjate que algo que me gusta de ti es que es eso que reconoces y le das el reconocimiento a quien te enseñó los primeros o los muchos pasos que tú has dado y y qué bueno que eres así a hoy lo importante de esto es seguir adelante seguir adelante porque quieras o no nosotros nos nos sentimos orgullosos cuando dejamos un legado fíjate que yo hace años también preparé a este hombre a la parquita y este hombre excelente y me encanta pero algo que yo he aprendido es que yo les transmito mis conocimientos tres años y me dedico de lleno tres años a ellos a enseñar lucha olímpica grecorromana intercolegial tono y acondicionamiento pasar tiempo con ellos animarlos por situaciones que a veces van pasando y tú con la experiencia que tienes le puedes dar algún tip que ellos pueden tomar pero después de tres años ellos tienen que irse y tienen que irse porque tienen que empezar a labrar su camino y tienen que empezar a poner todo lo que aprendieron de ti o no es así ¿para qué los quieres todo el tiempo contigo? si hay gente nueva a las que puedes dejar tus conocimientos a las que puedes invertir en ellos como dice el comercial tiempo, dinero y esfuerzo sí, tienen toda la razón y aparte que lo que mencionamos en el programa pasado que en esto nunca se deja de aprender y siempre se aprende hasta de la persona que uno menos espera habiendo tantos compañeros tantos profesores pues yo creo que todos siempre podemos aprender ¿por qué quedarse nada más en lo mismo como usted dice? sí, fíjate que en el programa pasado yo te comentaba acerca de este hombre Rodolfo Ruiz y él no me dijo ven y aprende esto yo lo vi luchando tuve que aprender con él sobre la marcha y como de él aprendí de fuerza guerrera aprendí de los brazos aprendí de ir a su aprendí de infinidad de maestros que inconsciente y conscientemente ellos sabían que yo les iba a copiar como respirar como caminar como moverte como voltear hacia el rin como pararte como impactar a la gente sin decirle una sola palabra viéndolos y lo que tú sientes adentro de tu corazón sacarlo por tus poros y mostrar esa sensación transmitirla transpirar lucha libre sí o no sí esa es la lucha libre sentirla sentir ese apasionamiento que te hace dar lo mejor de ti dice que cuando tú estás apasionado haces lo imposible por agradar al otro tú como luchador tienes que sentir esa pasión para agradar a tu público para enseñarles que ellos han pagado un boleto y que lo vas a desgitar o no es así no tiene toda la razón profe el compartir la lucha libre todo lo que hay dentro de la lucha libre pues no alcanza el tiempo y no alcanza la vida porque son cosas tan grandes que yo creo que me moriré y jamás acabaré de transmitir lo que yo siento por esto recientemente había venido uno de los directores de la estación allá de Tuxtepec y en ese programa yo salía entrevistado y me preguntaba que qué hacía yo o por qué me gustaba hacer mi programa y le digo simple y sencillamente que a lo mejor algo que a mí me gusta transmitirlo y hacerlo ver a la gente que hay cosas que a lo mejor ellos desconocen como qué hay atrás de un luchador cómo es la preparación de un luchador he tratado temas desde cómo se hace una máscara las lesiones en cuanto a la medicina deportiva cosas de ese tipo que preguntarle a lo mejor a los luchadores que han venido el qué hay atrás de su vida el cómo viven el día a día sus familias tocar un poquito más esas partes personales de la lucha libre que la gente no conoce obviamente pues nuestros secretos son nuestros secretos no fíjate que hay algo importante de verdad que cuando tú te dedicas a la lucha libre tú olvidas de todo lo demás cuando tú te dedicas a la lucha es toda tu vida es privar a tu familia privar a tus hijos privarte tú de ciertas cosas porque yo no sé si a ti te ha pasado pero un 25 de diciembre un primero de enero que es que tengas que estar todavía con tu familia tengas que partir a las 11 12 del día una de la tarde para ir a cumplir una lucha a donde te contratan si estar en fechas difíciles como un cumpleaños de tu mamá o cosas así de tus hijos un domingo que nunca pasas porque normalmente son los días en los que trabajas fíjate que eso fue lo que me hizo valorar a mi familia cuando yo cumplí mis sueños que te soy honesto ni siquiera yo me imaginaba lo que el destino me depararía lo que Dios me iba a llevar a diferentes grandezas que tuve a través de mi caminar un día me tropecé y tuve que poner los pies en la tierra voltear a mi alrededor y ver lo que yo tenía yo tenía una familia tenía unos hijos maravillosos y una esposa excelente que de verdad no me canso de darle gracias a Dios por toda esa familia que Dios me ha dado un día un hombre me decía lo que pasa es que tú te sacas la lotería con tu mujer y le dije no fíjate que es Dios sabía lo que me hacía falta y por eso me la puso por eso me dio esa mujer excelente esa mujer que sin sin ningún perjuicio sin ningún reproche siempre preparaba la ropa de luchador el equipo con el que yo ropa de vestir que tenía que salir porque aún cuando llegas a la arena tienes que llegar presentable o sea que no nomás es una ropa sino son dos y las zapatillas arregladas ella ya se encargaba de todo eso y parece mentira pero hay un dicho que dice que atrás de un gran hombre siempre tiene que haber una gran mujer y mira que que esa gran mujer de verdad que hasta la fecha de hoy no me canso de mimarla de agradecerle de decirle sabes que amor en ese tiempo tú dices todo por mí hoy hoy me toca hacerlo por ti hoy voy a dedicarme aunque tenemos nuestro espacio porque aún también no hay este que que me limite que no vaya yo a entrenar que no haga yo esto pero el tiempo que pasamos juntos ahora trato de de dedicárselo con pasión con amor con cariño y sin ningún reproche y seguimos adelante porque siempre el hombre el luchador necesita de una mujer fuerte de una mujer que con sus mimos con sus caricias te levante y aunque el pase situaciones difíciles contratiempos muchas veces con algún promotor muchas veces en el transcurso de tu casa a la arena de la arena a tu casa muchas veces con problemas que surgen dentro de la familia no hay que bonito ver eso profe que que al pasar de los años eso sigue intacto y creo que sigue creciendo vamos a ir a nuestro primer corte les recuerdo que el teléfono en cabina es 242-67-87 de Raíles Amos Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Universidad de Viva de Viva de Viva de Viva ¡Gracias!